Bueno, por supuesto que esto sirve, claro, no para el desarrollo personal y profesional, es decir, el crecimiento de ustedes y la gratificación y sentirse que esto que haces lo haces apasionadamente y no hay veces que da, lo haces, yo me interesa que me gusta esto. Yo pienso, ¿qué cosa podría hacer tan apasionadamente como que yo? No sé, pero esto sí, esto es mío. Me encanta. Bueno, lo abro porque es lo que uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que más te apasiona? Y lo volvería a hacer, lo volvería a hacer.